Muy buena gente y bienvenidos a un vídeo más en el canal de Gatochan. El día de hoy venimos con uno de los debates más polémicos de todos. ¿Qué película era mejor? ¿La de la bola en la ingle o la de Barney Gómez? No, mentira, no vamos a hablar de esto, aunque lo mejor era la de la bola en la ingle. Venimos a hablar del señor de los memes, Yujiro Hanma. Este tipo ha dado mucho de qué hablar y la gente no puede evitar comparar esto con Dragon Ball. Ya sé, ya sé, ya sé que no son los mismos niveles de pelea, pero lo comparan con Dragon Ball al principio, ¿vale? Que no está como tan disparejo. Ya sé, no salga el primer ya de si Yujiro, Goku gana. Obvio que Goku gana, Goku le gana casi de todo, hasta el de One Punch Man le gana Goku. Pero bueno, no venimos a hablar de eso realmente. Venimos a hablar qué tan fuerte sería Yujiro en el universo de Dragon Ball. Muy bien, si hipotéticamente este fuera, llegaría al universo de Dragon Ball, diría Hola, soy Yujiro, y lo medían con uno de estos rastreadores, ¿qué tanta fuerza tendría? Para poder explicar esto muy bien, voy a basarme en lo siguiente. Los rastreadores miden el nivel de pelea del oponente. Así que yo diría que esta estadística se dividiría en cuatro parámetros, que serían la fuerza, la velocidad, la resistencia y el control de ki. Esto para mí, o lo que vamos a tomar en base en este video, son los parámetros que se necesitan para poder medir el nivel de pelea. Muy bien, vamos primero con la fuerza. Yujiro Hanma, sí, tiene una fuerza bastante descomunal. Pero uno de sus mayores, digamos, demostraciones de fuerza, fue cuando le metió un golpe al piso e hizo temblar una ciudad cercana. De hecho, una sombra de Yujiro con la que estaba platicando Baki hizo exactamente lo mismo. Así que Yujiro con la espalda activa, no dudo que haga temblar una ciudad grande, con solamente golpear el suelo con una potencia bastante fuerte. Ahora, ¿dónde hemos visto una demostración similar de fuerza en Dragon Ball? Realmente no la hemos visto porque los personajes como que miden muy bien sus niveles de pelea para no destruir el mundo, literalmente. Convenientemente para el guión. Pero, lo que sí hemos visto, la primera demostración similar, fue en la saga de los Saiyajines, cuando llegó Vegeta, que este le va a su nivel de pelea a 18.000, y que da nubes, crea truenos y comienza a temblar la tierra. Si nos basamos en que el parámetro es dividir estas cuatro niveles de energía, diríamos que el control de Ki y la fuerza de Yujiro son similares. En este momento, Vegeta tenía una fuerza de 18.000, que si lo dividimos entre cuatro, da 4.500. Por cierto, hay un montón de cálculos para ver un montón de cosas de estas, pero no quiero sonar tan nerdo en el video y no marear tanto, así que diré los más precisos, ¿vale? Y con esto voy al segundo punto, que es la velocidad. Para medir la velocidad de Yujiro, me voy a basar cuando le meten un flechazo a quemarropa, ¿vale? Que él mismo lo pide en las primeras temporadas, que no mucha gente conoce esas temporadas. Los cálculos que se hacen para que él pueda mover esa flecha, arrojan que él superó la velocidad hipersónica alta, ¿vale? Ahorita vamos a hablar un poco de lo que es hipersónico alto. También hay otra demostración, que es que él mete un puñetazo antes de su pelea con Baki, si no me equivoco, y este puñetazo rompe la barrera del sonido y sale como un aire, pues, disparado de allí. También se dice que ahí él rompió la barrera hipersónica alta. Y otra demostración es con Musachi Miyamoto, hasta ahí no ha llegado, ciertamente, pero es con lo que normalmente me encontré en los foros que lo comparaban. Y supuestamente todos concordaban en que él llega a la velocidad hipersónica alta, que son 10.000 kilómetros por hora. Es básicamente una décima parte, si no me equivoco, de la velocidad de la luz. Ahora bien, ¿cuándo hemos visto una demostración de velocidad en Dragon Ball? Hay demasiadas opiniones divididas acá, ¿vale? Hay uno muy famoso que una persona calculó en cuanto a la velocidad, en cuanto al camino de la serpiente y lo que se trajo Goku en llegar a la Tierra. Decía que ahí ya Goku había alcanzado la velocidad de la luz, pero no creo y no avalo tampoco esta opinión y ya voy a explicar por qué. Por la segunda parte que también mucha gente debatía. Y es que cuando Goku llega después de su pelea con Freezer al planeta Tierra, este llega con la técnica de la teletransportación. Y cuando la utiliza, él va a donde el maestro Rochi, le quita sus gafas y vuelve. Supuestamente allí recorrió 10.000 kilómetros, ¿vale? Lo sorprendente no fue que desapareció, porque de hecho Vegeta le dice Ah, solamente nos engañaste con tu velocidad. O sea, su velocidad corporal, él podía alcanzar estas velocidades, él podía desaparecer fácilmente. Así que una cosa es la velocidad de pelea y otra cosa es la velocidad de desplazamiento. Por decirlo, mis puños pueden ser mucho más rápidos que yo corriendo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que podemos decir que la velocidad de movimiento, de pelea, para poder desplazarse rápido los Saiyajins, no es la misma a la de desplazamiento. Ahora bien, entonces, ¿estás mareando mucho? Ve al punto. Cuando vemos una demostración real de una velocidad en Dragon Ball. Bueno, cuando Freezer lanza sus rayos láser, muchos ahí dicen que era como un rayo de luz, o sea, que era demasiado rápido. De hecho, casi nadie podía esquivar estos golpes. El único que podía esquivar estos rayos era Vegeta, que en ese momento tenía un nivel de pelea aproximado a 2 millones. Era el único que podía medio esquivarlo. Yujiro no va a la velocidad de la luz, pero sí podríamos decir que si transformamos esta velocidad de la luz a velocidad hipersónica alta, es como una décima parte, ¿vale? Es más o menos lo que arrojan los cálculos. Que serían unos 200.000 de nivel de pelea. Que si dividimos esto entre 4, porque recorremos que son 4 estados bases, son unos 50.000 de puntos de velocidad para Yujiro. Esto es en los que más destaca Yujiro y la mayoría de los candidatos de Vati, ¿vale? Ahora bien, vamos con el tercer punto un poco más sencillo, que es la resistencia de Yujiro. Básicamente dicen que la resistencia de Yujiro es equiparable a su fuerza. Así que ya aquí podríamos adhojar un dato bastante fácil, ¿vale? Pero obviamente tenemos que tener en cuenta que este es resistente al veneno, le ha caído un trueno, es resistente a muchos golpes. Así que basándonos en esto, podríamos decir que es ligeramente superior a su fuerza. Así que si su fuerza es de 4.500, podríamos decir que su resistencia son 5.000. Un poquito más resistente, ¿vale? Dicen que su cuerpo es tan resistente incluso como el diamante. Así que bueno, dejémoslo en 5.000. Ahora viene la estadística de Ki. Yujiro puede sentir a Vati en cualquier parte, básicamente. Yujiro puede sentir a una persona que está fuera de sus casas con malas intenciones mientras éste dormía. Yujiro puede sentir a las personas más fuerte, puede absorber daño y revertirlo, y puede paralizar a gente con solo la energía. Pero en Dragon Ball igualmente no estamos tan alejados de esto. O sea, realmente no. Pero ¿dónde podemos ver como un control similar del Ki en Dragon Ball? Realmente podemos ver una notoriedad. Es cuando Goku desciende del camino de la serpiente. Ya que él cuando él viene, siente cuando Tenchihan se está muriendo. Siente cuando el Ki de este está desvaneciéndose. Siente quienes están débiles. Siente el Ki de Vegeta. Siente el Ki de Nappa. Es cuando demuestra tener un poco más de control de esto. No dudaría que ahí Goku podría, no sé güey, paralizar a alguien, sentir a alguien con malas intenciones. Porque sí, sí lo podría hacer con ese nivel. Y quiero tomar este envase porque anteriormente sí, sí sentían la energía. Pero no se demostró tanto como acá. Ahora bien, Yujiro tendría un nivel similar. Ciertamente él no lanza ataques de Ki. Pero no dudo que si Yujiro ve un Kamehameha podría lanzarlo. ¿Tan efectivo como el de Goku? No, pero sí podría lanzar un Kamehameha. Así que podríamos decir que su control de Ki está similar al de Goku acá. Que Goku tenía un nivel de poder de más de 8000. Así que son 2000 más. Pasándonos en las 4 estadísticas de estadísticas para Goku. Así que resolviendo la pregunta. Vamos a sacar los super cálculos. Son 72000 nivel de pelea que tendría aproximadamente Yujiro. ¿En qué nos equiparamos aquí más o menos en Dragon Ball? Pues Rikun tenía unos 65000. ¿Veo factible que Yujiro le gane a Rikun? Sí, veo factible que Yujiro le gane a Rikun. ¿Veo factible que Yujiro le gane al Vegeta de la saga antes de tener sus power-ups locos? Sí, veo factible que Yujiro le pudo haber ganado a Vegeta antes de sus power-ups locos. Antes de la pelea contra Rikun. ¿Veo factible que después Yujiro le haya podido ganar con estos niveles de pelea tan elevados? Realmente no. De hecho, como ya expliqué antes, lo más destacable en Yujiro sería su velocidad. Así que sí, podría también vencer a los que eran veloces estos de las fuerzas especiales Ginyu. Así que, cuando te pregunten, ¿cuánto nivel de pelea tendría Yujiro en Dragon Ball? Tendría aproximadamente de 70000 a 77000 según mis cálculos. ¿Qué les parece a ustedes? Si tienen una opinión diferente, por favor, háganmelo saber amablemente en la caja de comentarios. Créanme que estuve investigando muchísimo para este video. Así que, me encantaría debatir amablemente y respetuosamente al respecto. Si quieren algún otro tipo de pelea o algún otro tipo de personaje en el universo de Dragon Ball o viceversa, me lo pueden hacer saber. Así que, nada. ¿Vence a Krillin? Sí, vence a Krillin. Vence a Yansha. No vence al Krillin de la saga de Buu que tiene 250.000, pero vence al Krillin del principio. Creo que, inclusive, a la saga de los androides lo podría vencer. Así que, ya sabes más o menos qué tan fuerte es. Si les gustó el video, dejen su like. Recuerden ir a la lista de reproducción donde encontrarán los resúmenes de sus series y películas favoritas. Y síguenos, para más placer. ¡Suscríbete al canal!